El pasado fin de semana el municipio de Nariño realizó una nueva versión de la tradicional Copa Badejupa en diferentes disciplinas deportivas. Desde el día viernes hasta el lunes del pasado puente festivo en el Balcón Verde de Antioquia, se llevó a cabo una nueva versión de la Copa Badejupa. Badejupa es un equipo que nace a raíz de una iniciativa de nuestro difunto padre Rodrigo. En nuestra parroquia en ese tiempo, hace 47 años, se creó un club que se llamaba Barra Juvenil Parroquial. Entonces, de ahí para acá continuó ese equipo cada año, fortaleciéndose, jugando obviamente, haciendo una trayectoria. Y en este año, este año casualmente, hicimos la celebración de los 47 años del Club Badejupa como tal. Se hizo un torneo donde participaron dos equipos entre Antioquia y Caldas. Obviamente siempre han estado invitados nuestros amigos de Pensilvania, Manzanares, Samaná. Equipos muy buenos del lado de Caldas que vienen y motivan el evento. Y lógicamente también los que participan de nuestro lado, entre ellos las colonias de Bogotá, de Medellín, del Oriente, muchos otros. Son 12 equipos que participaron en este torneo. El pasado 30 de junio al 3 de julio realizamos la Copa Badejupa 47 años, un evento de tradición nariñense. Tuvimos en competencia en la Copa de Fútbol Masculino, 11 selecciones, de las cuales la campeona fue la selección Colonia del Oriente y su campeona la selección de Pensilvania. También realizamos cuadrangular de baloncesto femenino, donde la campeona fue la selección San Javier de Medellín y su campeona la selección de Son Son. Tuvimos cuadrangular de fútbol femenino, allí participaron las selecciones de Puerto Venus, de Arboleda, de Pueblo Nuevo y la selección Nariño. Campeona la selección Nariño, su campeona la selección de Puerto Venus. Como evento especial en esta Copa realizamos la clásica de ciclismo Badejupa, esta se realizó por las diferentes calles de nuestro municipio y el recorrido vuelta a la O. Era un total de 14 kilómetros de recorrido, realizamos dos categorías, la categoría mayores ganó el joven Juan Pablo Galvis y en la categoría infantil el niño Julián Arango. En un evento interdepartamental se convirtió la Copa Badejupa, en el cual Antioquia y Caldas fortalecen sus alianzas. También realizamos en esta Copa encuentro de semilleros de fútbol, el semillero del corregimiento de Puerto Venus, contra el semillero del municipio de Nariño. Se realizó el partido también tradicional de Señor Máster, donde tratamos de integrar a aquellos deportistas de nuestro municipio por medio de un encuentro deportivo. Y en la noche realizamos la clausura y premiación de este gran evento, donde también tuvimos en tarima artistas y una integración de los equipos que todavía están en nuestro municipio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es integrando la comunidad en actividades lúdicas, recreativas, deportivas, que vuelvan a atraer a nuestras familias a estos municipios. Lo que queremos es incentivar ese retorno a nuestro pueblo, que tenemos mucho para ofrecer. La Copa Badejupa, además de un evento de carácter nacional, acoge una serie de nuevos deportes como parte de la competencia.